Con dolor y hasta con lágrimas, las empleadas de la ANSES contaron cómo Poyat fue asesinado. Nélida González, primera en asistirlo, sufrió hasta un desmayo al salir del tribunal. Su testimonio generó también la emoción de la madre y la esposa de Poyat. La más conmocionante de todas, por el relato de esta señora que fue la que tomó la cabeza de mi hijo en el último momento, lugar que yo hubiera querido tener. Gracias por ver el video.